Un grupo virtual por Facebook que tiene más de 1600 miembros y bueno las dinámicas de ese grupo son retos cada 20 días donde cada ganador pone el nuevo reto. La verdad es muy nutritivo esto de la comunidad, digamos del arte digital, del concept art, de la ilustración digital, de la pintura digital. Y bueno básicamente es así como surge esta movida cultural y bueno ahora la Escuela de Villas Artes nos ha gestionado esta parte de hacerla en el auditorio en buen momento. Pues bueno porque al principio teníamos que gestionarlos por nuestros propios medios y más adelante ya nos gestionaban otras sedes como el IPNA. Y bueno ahora último está en la alma mater de todos, que es la Escuela de Villas Artes. Y que bueno en verdad y se está dando verdaderamente con un éxito este evento. Buscamos difundir más que nada esta nueva disciplina del arte que emplea la tecnología. Queremos que cada vez más personas, alumnos, novatos, interesados, que se sumen a esta nueva disciplina del arte que es el arte digital. En este día, en el tercer encuentro del workshop Concebar Perú, se está presentando siete exposiciones de siete artistas digitales, cada uno con diferentes temáticas orientado al concept art, desde su concepto, desde sus diferentes disciplinas que puede ser la pintura, ilustración, escultura digital. Y posteriormente va a haber unas dinámicas grupales y finalizando con la sesión de dibujo en vivo, ¿no? De modelos para que la gente pueda desarrollar, digamos, un poco el dominio de dibujo, de anatomía, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? Saber. Bueno, estamos con uno de los expositores de esta mañana que es Lincoln Agui Nagenar. Bueno, nos va a hablar un poco sobre lo que ha expuesto, ¿no? Que es el programa del Z-Bride. ¿Cómo descubres Z-Bride? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una producción de una película y en el equipo manejaba el 3D Max y otros programas más, el Photoshop. Y en eso también había personal técnico, compañeros que trabajaban con el programa este de Z-Bride. Y bueno, ahí básicamente fue mi primer contacto con el programa, que por cierto tenía todavía, como todo programa nuevo que uno investiga, ciertas limitaciones. Y luego hasta familiarizarnos tal vez con los entornos, con los atajos, con toda esa gama de posibilidades que nos da el Z-Bride. Pues hoy en día creo un poquito, se me hace un poco más fácil tal vez moverme. Estoy seguro que me falta infinidad de cosas más que aprender porque es un mar de opciones que nos da y sumadas tal vez a los conocimientos del arte tradicional. Simplemente trasladamos ellos a otro formato, en este caso el Z-Bride y pues trabajamos y hacemos propuestas, ¿no? En relación al concept art. Ahora, hay una cosa bastante curiosa. Vivimos en un mundo digital pero se habla muy poco. Si crean este tipo de espacios prácticamente no existen, ¿no? De poder compartir y intercambiar ideas. Es cierto. Bueno, básicamente el grupo nace un poco viendo esa carencia, ¿no? De gente que en realidad comparta o diga. Es cierto que en otros países es un poco más la movida, pero acá en Perú no se ve mucho esa reunión, digamos, o aglomeración de personas dedicadas a esto. Y pues nace el grupo, ¿no? De Gamaleón y luego posteriormente Concepart, que somos un grupo de artistas digitales. Todos venimos de escuelas distintas, tal vez en cierto grado, con gustos distintos, con historias distintas, pero que nos aunamos en este fin común, tal vez, de un poco trabajar con el aspecto digital y fomentarlo, ¿no? Y fomentarlo, que es lo que estamos haciendo. Este es nuestro tercer encuentro. Van a venir algunos más. Están tal vez invitados, la gente que desee participar, unirse, consultar, qué sé yo. Bueno, estamos a la disposición de todos, básicamente, ¿no? Bueno, Nico, ¿algún Facebook? ¿Con cómo se te encuentra? Bueno, estamos en la página de Concept Art y básicamente ahí estaríamos ubicándonos a todos los miembros de Concept Art Perú. Y nada, gracias por haber asistido, gracias por la entrevista. Agradecerles, la verdad. Muchas gracias. No, a ti, Nico. Gracias.